Si buenas gente de Youtube, aquí Sergi10GN2, 2022 y por fin, después de mucho, 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 mucho tiempo, les traigo la parte 2 de, Sonic.exe la pesadilla comienza. Como se acuerdan nos quedamos con Knuckles, y si, me tocó volverme a pasarme todo el puto juego, así que dejémonos de Shippuden, y empecemos. Eso toma, 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 sas, 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 en toda la pared, aguanta, que es esta niebla roja, dudo que sea gas tóxico, porque Sonic me pidió ayuda desde aquí, así que tal vez sea una trampa de Eggman, por lo que debo estar alerta. Buenas enchilada, ¿cómo te va? A ver, a ver, a ver, ¿quién fue el hijo de Remil puta que me dijo enchilada? Lo encuentro y juro que le pego unas buenas trompadas que nunca olvidará en su puta vida. Bueno, tampoco era para que te enojes. Guacho, ¿quién eres? ¿Y de dónde me...? ¿Estás hablando? Pues mi apodo es el Grydieji y vengo a salvarte el trasero de Sonic, ya que por alguna razón que no me acuerdo, se le metió el chamuco e intentó matar a Tails, por lo tanto vengo a salvarte a ti también. ¿Sonic? ¿Un demonio? Yo quiero de lo que fuma este tipo. No Knuckles, esto no es bait así que debes hacerme caso por lo que debes estar alerta de alguna anomalía en ti. Ponte en cuatro ya mismo. Así te quería agarrar, puerco. Cagaste. Tú, a mí, me pelas la verga, güey. ¿Pero qué hijo de puta eres? Ahora sí cagaste. ¿Hay esta gente? ¿Caso cerrado? ¿Ya me crees Knuckles? ¿Dónde mierda está la salida? Bueno, tienes que probar cuál de estas paredes está hecha con cartón, para luego romperla e irte a un anillo naranja. No, no van a entrar al anillo, no los dejaré. ¿Y yo qué te hice para que te pongas de staker de mierda, 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 mierda? ¿Acaso tú fumas demasiado? ¿Por qué tienes esos ojos así? ¿Y eso a ti que te importa enchilada de mierda? Vengan pa' acá, vengan pa' acá, chingada madre. ¿Qué es eso? Mierda, 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 si entraron. Bueno, logramos salvar a Knuckles, señoras y señores, por lo que iremos dejando aquí el video, espero que les haya gustado y bla bla bla. Bueno, adiós.